Ella tiene su tecota, cuando se ponen cuatro, sigo la redonda Y si me la mamá me sube en la nota, me muevo el peluche y saca mi boca Tengo un delincuente en mi habitación, a veces me lo meto el pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación, me lo meto en la cocina y a veces con el balcón Tengo un delincuente en mi habitación, a veces me lo meto el pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación, me lo meto en la cocina y a veces me lo meto el pelo Tengo un delincuente en mi habitación, a veces con condón Tengo un delincuente, ponerte cuatro y entonces con el diluente Mira de ti la cacuta, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!